Música Y así es como la preocupación puede llegar a su máximo esplendor Hey hola a todos es The Epify y bienvenidos a más Let's Play Super Mario 74 Muy bien chicos, en el episodio anterior hemos entrado con el mundo más difícil hasta el momento de todo el juego Molten Treasure Chest, un mundo de lava, el primer mundo de lava del juego definitivamente Hace tiempo tuvimos un nivel de lava pero no era un mundo, era el nivel del gorro para volar Del switch rojo, de los bloques rojos pero no era un mundo Ahora si tenemos un mundo de lava y este es el mundo 13 en este juego Dichoso mundo de lava, por no decir pendejo mundo de lava Asqueroso mundo de lava, arrapastroso mundo de lava Que es el mundo más difícil hasta el momento, si o si Porque tenemos que combinar las habilidades de vuelo con el hecho de permanecer vivo Con un ambiente de 90% lava y 10% suelo Bien Vamos a... en el episodio anterior hicimos sus 100 monedas clásicas y las 8 monedas rojas No sé cómo me... cómo... cómo... cómo me salvé de esa en el episodio anterior de verdad Eh... pero en este episodio les cuento que bueno Voy a continuar con la misma concentración La... con la cual estaba en el episodio anterior La concentración no va a cambiar, no va a variar Va a ser exactamente la mismísima concentración del episodio anterior Así que vamos para allá Bien, se encuentra en... Parte más alta de... Esta estructura Los escalones... La verdad que... ya Mundo 13 Multi-Treature Chest Y ahora sí vamos con las estrellas del mundo en cuestión Estrella número 1, Hike in the Sky Las estrellas de este mundo son bastante desafiantes Esta mierda, recién empiezo, ya me jode Son muy desafiantes Son las estrellas más difíciles de todo el juego hasta el momento Así que... Chao Bien, primero la primera Hike in the Sky Alto en el cielo Ahí, ahí, ahí Bien A ver Para hacer esta estrella vamos a... Primero Carajo Ir al cañón Bien Eh... No sé si en el episodio anterior pudieron notar una plataforma Con una estrella Está... Ahí Es una plataforma con una estrella Con... Dibujada Bien Esta plataforma con una estrella dibujada Varios se deben preguntar por qué hay una estrella dibujada ahí Pues esta estrella nos indica Que en la altura máxima de la misma Hay una estrella Aquí Ahí está Pero... A ver Si llegamos así Intentar de nuevo Eh... Por cierto, ya no puedo abrirme más para la izquierda El cañón ya está en su máximo, digamos, ángulo No, no llegamos Si o no que no No, no, no Y no No llegamos porque esta estrella está hecha a propósito Para que tengamos que utilizar otro cañón Que no es este Y el otro cañón, si no me equivoco, está acá No, acá arriba de esta montaña A ver, a ver un rato Ya Una vez que ustedes lleguen a esta montaña Ahora sí van a poder tener más altura para agarrar la estrella Eh... Del otro cañón nunca pude agarrar a esta estrella Nunca en lo personal pude agarrar a esta No sé si se podrá Traté de hacerlo ahorita Pero siento que todavía me falta como que unos dos metros para alcanzarla Ahora vamos a probar suerte Igual pero Con este Digamos, con este cañón Ahora lo peor de todo es que ya perdí la vista de la estrella Pero bueno, vamos a ver Y ahora sí con esto Tenemos más, definitivamente Mucho más Y me estoy chocando con no sé qué Me estoy chocando con no sé qué No sé qué, con qué me estoy chocando No sé qué, con qué me estoy chocando ¡Suscríbete! Quería agarrar el ángulo porque Está un poco perdido, bien, ya está Eso sería Hiking the Sky De verdad que está bien alta la estrellita de miércoles Porque sí, está a sumar Está a mil metros De la altura del piso Bien, Hiking the Sky, estrella número 1 De Molten Treasure Chest En el mundo 13 Vamos nuevamente al mundo 13 Con la bendición de Dios Padre Y vamos a hacer la estrella número 13 Si no me equivoco, porque la 2 ya fue Las estrellas, sin decir las monedas rojas Bien, sí, la 2 ya fue Red Coin Flight El vuelo de las monedas rojas Y tercera sería ahorita Inside a Cave Dentro de una cueva, vale ¡Siempre, huevón! ¡Me hace eso! ¡Ay, carajo! ¿Qué se siente hacer? Que te ataque sin sentido alguno Como lo haces tú, hija de puta Le digo al Shy Guy de mierda Bien En a Cave Puta madre ¡Vale! No jodas Estrella de porquería ¿Se encuentra en una cueva? Sí, ¿en cuál cueva? En la... A ver, a ver Vamos a No, en la que está acá no Sino que quiero recuperar mi vida Ya, ahora sí que recuperé la vida Porque era muy necesario, al menos para mí Vamos a ir a la cueva Que he dicho ese paso Si no me equivoco Si mis cálculos no fallan Vamos a agarrar ángulo de Este cemento Y se encuentra atrás de esta montaña Vamos a ver Ahí está la cueva Detrás de esta montaña En un ángulo bastante incómodo Sí, tengo que serles sinceros Es un peligro total esto Pero creo que la estrella Esta estrella es otra Pero igual son dos cuevas Igual la voy a agarrar en desorden No pierdo nada Porque estoy acá Sí, esa es otra Esa es otra Pero También es otra estrella Ay, mierda ¿Qué tal ángulo de porquería, huevón? Ya, llega, 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 ya Esta estrella podría ser muy bien La de In a Cave La que me han mandado a hacer ahorita Porque está en una cueva Está en una cueva Pero no es esa estrella Esta se llama Spicy y algo creo Hot and Spicy, bien Ah sí, esta es Hot and Spicy Ahora, bueno, sí La agarramos en una cueva Es un poco confuso Porque ustedes pueden encontrar Esa cueva como yo lo hice primero Si no que no recuerdo Exactamente dónde está la otra Porque son dos Son como tres en realidad Pero bueno Vamos de nuevo a Molting Treasure Chest Y vamos a hacer la estrella número tres Inside a Cave Que es otra cueva Aparte de la que hemos hecho Que bueno Pudieron darse cuenta Que la estrella no fue tan difícil En realidad Solamente tienen que saber Esquivar un poquito los Los huecos esos Y bueno El ángulo para agarrar la cueva Si fue recontrapeligroso Bien No sé por qué No sé qué hago Agarrar Se dan cuenta Que la bestia Hace rato Está rebotando Su frente Contra la caja Y se va solito A la lava Huevo Yo no estoy destino Nada Qué huevón De verdad Qué huevo Vamos a parar suerte Yéndome A la parte trasera De esta Porque la otra Ya fuimos Lo malo es que El vuelo que ha agarrado Es diminuto Me da pena Es muy triste El vuelo que ha agarrado Definitivamente es muy triste Sí Muy triste Ah Amigo ¡Suscríbete al canal! Esta era la cueva, pero... Sí, la verdad que... Como este tarugo que se resbaló con la montaña y se chocó contra una pared invisible, creo. No puedo hacer mucho. Bueno, ya me concentro, ¿eh? Dios mío. Bien. Y aquí tenemos la estrella Inga Cave. Esta es otra cueva que, sí, contiene otra estrella. Todo está hecho, como pueden ver, o darse, o notar, o darse cuenta, está todo lleno de cuevas. Todo lleno de cuevas. La mayoría de las estrellas se encuentran en dichas cuevas. Bien. Vamos nuevamente al mundo 13. Y ahora sí el ánimo se me está yendo más de lo que tengo, porque... Es lo poco ánimo que tengo para jugar este mundo. Este mundo, no este juego, este mundo. Que de verdad me hincha las pelotas. A ver. Vámonos, mundo 13. Estrella número 4. The Mountain Picks. Esta estrella... Obligatorio el cañón. Pero no me deja ni jugar, el hijo de puta. Pero no me deja ni jugar, reconcha tu madre, dale. No me deja ni jugar. Recién empezando el mundo, ya está jodiendome, güey. The Mountain Picks. Esta estrella... Requiere en el cañón obligatoriamente. Consiste en agarrar todos los números que se encuentran... Que son 5 y se encuentran en... El pico de las montañas, como dice. O en... Digamos... En la cima de las montañas. Ahora, no sé dónde carajos está el cañón, güey. No veo, porque esta cámara, como siempre, nunca me ayuda nada. Bien. Vamos a ver. Por favor, llega a la plataforma. Te lo pido, te lo suplico. No me vas a regresar. Gracias. Bien, empezamos con The Mountain Picks. Son 5 números en cada cima de... Bueno, hay como... 8 montañas. Y de esas 8, hay 5 que contienen los números, ¿vale? Entonces vamos a ver con un poco de paciencia dónde se encuentra. Empezamos. Me callo, chao. Voy a agarrar el cerro. Pero dale, ¿qué haces? Está trabado. Está que se traba solito. Vamos a agarrar el cerro más alto que es este. Número 1. Número 2. Dale, dale, dale. ¡No jodas! ¡Eh, eh! No sé si grabar acá porque estoy en un... Sí, debería grabar acá, pero... Estoy en un lío. No, no, no estoy en un lío tan grande. A ver. Vamos a esperar no estarlo. No, no, pero dale, no. No vas pendejadas, pejuegón. Eso es uno, cabro. Ay, dale, concha de tu madre. Paciencia. ¿Por qué te vas para atrás, amigo? Compórtate, Mario. Bueno, ya creo que ya agarré el ángulo apropiado para poder llegarse. Número 3. Y bueno, lo malo es que no tengo... No dispongo, mejor dicho, de... Bueno, eso fue... De mi parte fue bastante, digamos, ignorante. De verdad que sí. Lo tengo que admitir. Pude haber hecho un safe state ahí. Y morí. Excelente. Y todo de nuevo, por cojudo. Así está bien, está bien. No lo merezco, sinceramente. A ver, número 3. Número 4. Y falta una. Queda una. Ahorita estoy en la nada. De hecho... La última está donde se encontraba el switch azul. Bueno, uno de los dos. Porque hay dos switches azules. Estoy en la nada prácticamente ahorita. Voy a tener que irme a la lava, creo. Y acá de nuevo. Ahí me hago de va. A ver. Igual no pienso grabar porque puede que... No tenga salida y ahí sí la cago de por vida. Voy a tener que empezar todo el mundo de nuevo. Y toda esta estrella de nuevo. Bien. He grabado ahí. Voy a recuperar con unas monedas que tenemos acá arriba. Menos mal. Tenemos monedas ahí a la justa. Ya está todo recuperado. Y vamos a tratar de agarrar un impulso hacia ahí. Ya. Ese era mi objetivo. Excelente. Va bien todo. Ahora vamos a agarrar la última. El último número. ¿Qué es en contra? Bueno, vamos a ir al cañón primero. No, dale, salta. Este hombre me tiene loco, weón. Y este control también, los dos. Son un dúo excelente para cagarme la vida, weón. Bien. Con esta vida diminuta. Qué bruto este salvaje, weón. Este es una bestia, weón. Ay, Dios mío. ¡Ay, cámara! Mario contra mí. La cámara contra mí. Control contra mí. Todo. Puta madre, la cámara ni siquiera. No sé qué me pasa, weón. Estoy retrasado mental. Es que de verdad, cuando me pasa una estupidez por la culpa de este animal, ya pierdo el control de todo, weón. No sé si se han dado cuenta de eso. Y siguen, bastos, el infeliz. ¡Sal! ¡Ah! Tan difícil es hacer eso, weón. Siempre la misma volvada. Se cae en el borde. Gracias por llegar a la justa, webonazo. Bien. Ah, ángulos asquerosos. El último numerito se encuentra en ese cerro que tenemos a la izquierda, si no equivoco. Voy a tener que ser muy constante y muy precavido acá porque... ¡Es un Z acá! ¡No, no, 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 no! Mal todo, mal todo, mal todo. Un Z ahí, dale. No tan allá, weón. Bueno, ya igual puedo pisar esto. Puedo llegar acá, puedo llegar acá, puedo llegar. Y ahí está el último número. Y la estrella aparece en la parte inicial del mundo. Ay, deja de chorrearte, de resbalarte, sin sentido. Dios mío. Y casi se nos va la gorra voladora, pero agarramos justo la estrella. Bien, muy bien. 129 estrellas. Y ahora queda la estrella más difícil de este mundo. Ay, perdón por eso, me volé todo el micro. Solo me quería rascar la oreja y creo que el micro un poco más lo llevo hasta afuera de la ventana del cuarto. Bien, vamos a hacer la última estrella. La verdad no sé si sea muy inteligente hacer la última estrella porque esta estrella es la más difícil del juego hasta ahora. Sí, y creo que me queda poco tiempo y es como que necesito mi paciencia, no mis relajantes, mi tiempo, tomarme mi tiempo. Vamos a tomarnos 5 minutos. Si en 5 minutos no logro hacer esta estrella, el próximo episodio será esta estrella. Se llama Acrobatic Flyer. Tenemos que ser acrobatas. Y de verdad que sí. De verdad que el nombre, el título es excelente. Uy, me... Uy, gatié y no me diste. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va...? Quiero romper mi pantalla ahorita. Por favor, agárrame la mano. Agárrame, agárrame la mano. Agárrame la mano. Mierda. Acrobatic Fly. Bien, 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 bien. Una estrella muy peligrosa en este juego. Muy drástica, sinceramente. Y esta estrella se encuentra dentro de una cueva. Pero lo que tenemos que hacer es entrar a esa cueva y al mismo tiempo agarrar impulso hacia arriba mientras estamos entrando. O sea... No, no, no. Nada que ver. Creo que ni siquiera han entendido lo que he dicho. Y lo que he dicho es la verdad. Bueno, en fin. Ahora, acá el problema es que no recuerdo cuál era la cueva. La de allá, la de acá, la de allá. Tantas cuevas que la verdad ya no sé. Vamos a probar suerte con esta. A ver si es esta. Dale, deja de volar así. Dios mío. Creo que es esta. Creo. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala, miel! Wow. No, no. Este es infeliz. Este es infeliz, está loco. Sí, creo que es esta. La entrada está bastante ancha. Sí, pero este paso así... No, de verdad. Esa estrella es bien pendeja. Estrella más difícil del juego hasta ahora. Sí. Déjenme ver primero si es esta la cueva. Por favor, tranquilo, Mario. Oh, my God. Solo quiero saber si es la cueva, por favor. Déjame ver si es la cueva. Sí es la cueva. Bien. Esta es la cueva que tenemos que entrar. Sí, de verdad es muy peligroso. Ni siquiera sé si estoy haciendo lo correcto. Voy a grabar igual. No. Literalmente tienen que dar una vuelta, una curva, una vuelta en un... O sea, tienen que hacer esto. Lo que voy a hacer con mi mano, carajo. Así, en picada. Se meten a la cueva y de ahí de nuevo para arriba. Dentro de la cueva. O sea, es una cosa de loco. Una cosa de loco, sinceramente. Casi entro. Creo que no puedo entrar porque ya agarré un mal ángulo. Y definitivamente grabé hasta las patas. Parece que estoy conduciendo un avión, weón. Puta, creo que me... Mejor me meto de aviador. Dale ahí. Menos mal hice safe state. Ustedes dijeron ya. Perdí. Se acabó. No sé cómo hice eso. Este cereal les puede costar bastante tiempo. Aún así, usando safe state, tienen que agarrar su ángulo. Vieron el ángulo que agarré. Traten de hacerlo así. Eso es todo por hoy. Like 130 estrellas. Vamos muy bien. Like, compartanlo si les gustó. Me ayuda bastante. Los quiero bastante. Suscríbanse. Me ayuda mucho más. Nada. Abrazos, besos. Chau, chau. Chau, chicos. Los quiero. Chau. Brrra. 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 Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me ayuda bastante. De igual forma, si te gustó muchísimo más, te puedes suscribir y compartir el video. Lo cual me ayuda enormemente. Si quieres conocerme mejor o tienes alguna duda, abajo en la descripción tienes bastantes links de redes sociales y aparte, preguntas frecuentes. Es un video en el cual vas a encontrar los juegos que he hecho, los que voy a hacer, los que no puedo hacer y los que haré en un futuro. Los que no estén en esta lista, quiere decir que no los voy a hacer. Lo uso para grabar, uso Fraps actualmente, Open Broadcast Software y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.